Una noticia inesperada ha sacudido el mundo del espectáculo argentino en las últimas horas, generando gran expectativa y curiosidad. Mariana Bray, conocida periodista y figura del medio, ha revelado un secreto que muchos no habrían imaginado. Pablo Echari, el talentoso actor, está preparándose para dar un paso definitivo hacia la política. En un contexto donde las carreras artísticas a menudo parecen ser un camino sin retorno, Echari podría estar listo para embarcarse en esta nueva aventura, dejando atrás temporalmente su carrera actoral. Mariana Bray, con su característico estilo claro y directo, comentó en un programa que, según lo que tengo entendido y la información que manejo, Pablo Echari se está preparando para dar el salto definitivo a la política para ser candidato en las próximas elecciones. Sus palabras razonaron con fuerza, considerando que Echari ha estado involucrado en el ámbito político de manera indirecta a lo largo de su vida, siendo parte de la comisión directiva de Sagay, la entidad que defiende los derechos de los actores en Argentina. Sin embargo, esta noticia marca un punto de inflexión en su trayectoria. Lo intrigante de esta revelación es la incertidumbre que rodea el rol específico que Echari podría ocupar. Según Bray, no está claro si se lanzará como candidato a gobernador, intendente o algún otro cargo. No sé si va a ser candidato a gobernador o a intendente, porque tampoco sé de qué distrito. Lo sabemos que es de Avellaneda, pero hace mucho tiempo que vive en Capital, en la zona de Palermo. Por lo tanto, es algo que no lo puedo precisar, pero me dijeron que se va a presentar, explicó la periodista, dejando a los seguidores del actor con más preguntas que respuestas. Esta situación ha llevado a muchos a preguntarse si la esposa de Echari, Nancy Dupla, lo acompañará en este nuevo desafío. Dupla, también actriz y figura pública, es conocida no solo por su talento, sino también por su compromiso social. Hasta el momento, no ha aclarado si se sumará a la aventura política de su marido, pero la expectativa sobre su posible rol es palpable. ¿Tomará un papel activo en la campaña? ¿O elegirá mantenerse al margen y enfocarse en su propia carrera? Estas son preguntas que rondan en la mente de sus seguidores. A lo largo de su carrera, Pablo Echari ha sido un crítico abierto de Javier Milei y las políticas que ha implementado. No es extraño que su postura crítica lo haya llevado a considerar un papel en la política. Desde su mirada, las decisiones de Milei han sido perjudiciales para el país. En diferentes entrevistas, ha expresado su preocupación por el rumbo que ha tomado el país, lo que añade un matiz especial a su posible candidatura. Los que han seguido su carrera saben que Echari no es alguien que se quede callado, siempre ha defendido sus ideales y ha sido un defensor de las causas que considera justas. En un mundo donde la política y el espectáculo a menudo se entrelazan, la decisión de Echari de lanzarse a la arena política puede ser vista como una extensión natural de su compromiso social. A medida que se acercan las elecciones de 2025, su anuncio ha provocado un torbellino de reacciones en las redes sociales y en el público en general. Hay quienes lo ven como una figura que podría aportar su perspectiva y experiencia al ámbito político, mientras que otros se cuestionan si un actor puede realmente marcar la diferencia en un sistema tan complejo. A pesar de la incertidumbre que rodea su futuro político, es evidente que Pablo Echari se encuentra en un momento crucial de su vida. Este cambio de dirección puede significar una nueva etapa no sólo para él, sino también para la percepción de los actores en la política argentina. En un país donde las figuras del espectáculo suelen influir en la opinión pública, la decisión de Echari podría abrir un debate sobre la relevancia de las personalidades del entretenimiento en la esfera política. En conclusión, la revelación de que Pablo Echari está preparando su salto a la política ha capturado la atención de muchos. La incertidumbre sobre su posible candidatura, así como la especulación sobre el papel de Nancy Dupla, suman una capa adicional de interés a esta historia. Mientras Echari navega por este nuevo camino, los seguidores y críticos de su carrera están ansiosos por ver cómo se desarrollarán los acontecimientos en el mundo político argentino. Su compromiso con la sociedad y su voz crítica ante las injusticias podrían ser ingredientes clave en su futura carrera política, convirtiendo su viaje de actor a político en una historia digna de ser seguida de cerca. Sin duda, este anuncio marca el inicio de una nueva etapa en la vida de Echari y la expectativa sobre lo que vendrá es palpable. Es que ella no tiene ganas de bancarse las críticas a su hija, no le gustan los haters, le gusta ir a... Perdón, te puedo contar un chimentito de anoche porque Frenchella le agradece al público, pero él pidió a la gente de seguridad que lo entraran directamente sin pasar sinquiera por donde estaban los periodistas esperándolo para hacerle nota, digamos, que déle al público. Porque no quiere hablar. Bueno, pero que se saque fotos y que hable con la prensa, que porque el público está en otro lado. No quiere hablar porque... Y se salvó que no estaba Dolores Fonsi y ganó por Blondi. A ver, si el único día que abrió la boca... Sí, sí. Que te diría, hasta lo dijo... Dejenme decir esto, que me mantuve en silencio porque estaba esperando y escuchando a todos. Hasta lo dijo en voz baja, lo dijo en un programa radial, no sé si fue con la Nato o con quién, no puedo recordar ahora. Hasta en voz baja lo dijo. Abrió la boca y le hicieron mierda. Entonces, la verdad que ahí está el problema. El problema es que no se puede pensar diferente. El problema es que no podés tener un frantera que dice, no, yo prefiero, la verdad, que existan los privados para bancar ese tipo de cosas. Y vos podés no estar de acuerdo, que hay un montón de gente que no está de acuerdo, pero hay que dejar que cada uno opine y vive... Y si Susana quiso decir en un momento, el que mata tiene que morir, porque esa es su convicción y eso es lo que ella cree, que es mejor. Hay que dejar que la gente piense libremente. Si a Charri le gusta bancar el gobierno de Cristina. Ahora, me acabo de enterar que me acaban de contar recién, un ratito antes del aire, que Charri parece que se va a postular, no sé si para intendente o gobernador. Intendente, no sé dónde vive, él es de Avellaneda toda la vida. O sea, ¿qué quiero decir? Los actores en algún momento se involucran en política de diferente manera. Dejemos que cada uno haga lo que tenga ganas de hacer. Charri se quiere dedicar a hacer política y quiere ser gobernador, que se postule que la gente lo vote. Si Franchella quiere decir lo que quiere... Y los que quieren defender el Inca, porque consideran que todos los pobres, los ricos, los que más tienen, los que menos tienen, tienen que darle guita para que ustedes puedan hacer su película, bueno, sigan pensándolo. Ahora, hoy hay un gobierno que no apoya esas decisiones y también hay que respetarlo, porque le obliga a la gente. Sí, bueno, y también hay que protegerlo.